La comunidad de Virgen de Fátima y varios amigos del vicealcalde de Yaguachi llegaron hasta esta población pues como merecido homenaje le rindieron su saludo a este gran hombre que trabaja y continúa apoyando a todo lo que vaya en pro del desarrollo de sus poblaciones. Es que don José Mora arribó a sus 70 años de vida y lo festejó junto a sus hijos y familiares donde expresó su agradecimiento a todos por el apoyo brindado. Bienvenidos a las autoridades concejales que están aquí Alberto Gómez, Raúl Sánchez, Enrique Muñoz Muchas gracias por su presencia Bienvenidos mis compadres Bienvenidos a mis amigos Bienvenidos a Presidente de la Junta Parroquia de José Olloa Bienvenidos a todos Primeramente quiero darle gracias a Dios por los años que me ha dado estos 70 años que Dios me dio que ya no los tengo que ya he cumplido que ya no los tengo no sé cuántos años me vaya a dar Dios Varios amigos del homenajeado también se sumaron a las expresiones para indicarle amor a que no solo es un buen ser humano sino un excelente padre y esposo y uno de esos ciudadanos que pocos quedan Difícil anhelar llegar a esa edad solamente las personas privilegiadas han llegado si don Pepe se pusiera a contar cuántas personas de su leva existen y cuántas se fueron en realidad se daría cuenta que es un verdadero privilegio una bendición divina no solamente para él sino también para la familia esta cantidad de años que tan difícil a la que tan difícil se accede es una bendición saber que mi compadre pues hoy celebra un año más de vida en realidad pues mi deseo grande es de que Dios te dé muchos años más y sobre todo salud es importante esta noche en que don José Mora Cabrera cumple sus 70 años porque digo importante porque lo conocí hace 4 años 9 veces eso quiere decir un 29 de julio del 2009 por parte de la familia tomó la palabra el licenciado William Mora quien agradeció a todos por la concurrencia y así poder celebrar el cumpleaños a su progenitor agradecimiento especial de parte mía primeramente de parte de mi madre de parte de mis hermanos de mis cuñadas de mis sobrinos de mi hijo por haber asistido cada uno de ustedes esta noche a compartir este momento tan especial para mi señor padre que este 12 de mayo estará cumpliendo sus 70 años y no solamente cumplirse 70 años sino que también finiquita un periodo y entra otro periodo más como concejal del Cantón de Aguachi por lo cual nosotros siempre debemos brindar nuestro apoyo y siempre estaremos con él mis bendiciones para mi querido padre que Dios los tenga siempre con nosotros unos cuantos años más agradeciéndole por todas esas cosas maravillosas que siempre nos ha dado por sus consejos por su amor por su cariño por todo eso que nos ha entregado de todo corazón y que eso nos ha convertido en las personas en los hijos que somos en los profesionales que ahora somos cada uno de ustedes gracias papá con buena música y al son de cumbia se iniciaba esta celebración para más adelante llegar al mariachi sueño de México y poner la nota romántica luego la serenata estuvo a cargo de la agrupación imperial de la ciudad de Babaoyo así esta fiesta duró hasta las altas horas de la madrugada donde todos bailaron y disfrutaron junto al cumpleañero Pepito Mora para Telemilagro José Olaya ¡Gracias! ¡Gracias!